En este mundo absurdo todo tiene sentido La voluntad de la vida nunca la percibimos Todo de la vida tiene su consecuencia Si, solo pues el chero que siembra En este mundo absurdo todo tiene su sentido Te canto a los cuatro Para vos, te reclamas en unidad Viviendo policías en toda la ciudad Para vos, te saliste con tu cacerola Pero lo que te hace falta, te hace falta memoria Para vos, te reclamas en unidad Viviendo policías en toda la ciudad Para vos, te saliste con tu cacerola Pero lo que te hace falta, te hace falta memoria ¿Sabes lo que es la violencia institucional? Si, viene un poco de la mano de esto del abuso de poder De la estigmatización un poco de los barrios Y de los pies de los barrios muchas veces Que puede ser abuso institucional desde la policía Desde muchas instituciones ¿Conoces algún caso? Si, como les contaba yo, Milite También somos parte de lo que es barrios de pie Y conocemos a muchos compañeros que les ha pasado Que es lamentablemente algo natural Y algo que se pasa todos los días a los pies Así que sí ¿Qué harías si ves a un policía pegándole a un pibe? Yo creo que intervendría Como entendemos que esto justamente es violencia institucional Así que intervendría, me parece, desde mi rol Aunque muchas veces es difícil Pero haría lo posible por intervir ¿Y qué mensaje dejarías como para dar conciencia a los chicos? No, que esto es importante que como sociedad Nos interioricemos en estas problemáticas Que empecemos a discutir Es importante que hoy se llegue a cabo La primer marcha de la gorra acá en nuestra ciudad Así que bueno, es importante esto Que nos interioricemos y comencemos a discutirlo Bueno, no, me enteré de la marcha Porque, digamos, tengo muchos amigos en común Con los cuales compartimos la militancia Compartimos estas ideas Entonces, bueno, a partir de eso yo me pude enterar Además yo estoy muy vinculado a esta problemática Porque trabajo como defensor oficial Entonces atiendo permanentemente chicos Que son perseguidos por la policía Entonces conoces bien ¿Qué es la violencia institucional y policial? Sí, la conozco mucho y de muy de cerca Hace muchos años Yo llevo 16 años como defensor oficial Entonces esto, la verdad que estoy muy conectado Con esta problemática ¿Te gustaría contar un caso Que sea un caso de violencia policial? Mirá, no sé si hablar de un caso Un caso, pero sí lo que nosotros repetidamente Vemos en nuestro trabajo Como defensores oficiales Es que permanentemente Los chicos detenidos por la policía En muchos de los casos llegan golpeados Siempre con quejas respecto del trato Que la policía tiene con ellos Y bueno, y por supuesto Otro dato muy importante que nosotros vemos Es que las únicas personas Que quedan atrapados por el sistema punitivo Lo que sería el sistema penal Por la policía Son los chicos jóvenes de clases marginales Son los que permanentemente nosotros atendemos En la defensoría oficial Para no hablarte de un solo caso La realidad es esa Que estructuralmente Lo que se persigue A quienes siempre se hostiga A los que se selecciona Son siempre a los mismos A los chicos con visera ¿Qué harías si vos ves a un policía Que le está pegando a un pibe? Bueno, trataría de evitarlo por donde pueda Claro que sí Eso ni hablar Trataría de recurrir a todos los mecanismos posibles Para evitar esa situación Claro Pero perdoname El problema Digamos Es como dicen siempre El árbol no nos tiene que tapar el monte ¿Viste esa frase? Bueno, el problema no es El policía que le pega al pibe El problema es la sociedad que tolera Que existan policías que le peguen al pibe ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? Que hay chicos que sufren la violencia policial ¿Cómo le parece generar conciencia Al pueblo de esta violencia? Hay que trabajar mucho en la cultura La cultura Esto La plaza ¿Por qué? Porque ¿Qué es la cultura? La cultura es la percepción y la sensibilidad social ¿Cómo la sociedad percibe? ¿Y qué sensibilidad tiene respecto de un problema? Si nosotros no le hacemos despertar a la gente Su sensibilidad por una problemática Nunca la va a atender El problema de estas cosas Que están tapadas Lo mismo que la cárcel Nadie sabe qué pasa dentro de una cárcel Está todo tapado Y esto queda adentro de los espacios de tribunales Adentro de los espacios de la policía Esto no sale a la luz Entonces la gente Pareciera que estuvieran hablando de una película Entonces lo que nosotros tenemos que lograr Es llegar a la gente Explicándoles ¿Por qué esto no tiene que existir? Primero por una cuestión básica del ser humano ¿No? Por el amor al otro no tiene que existir Y por otro lado Es que lo peor que le podemos hacer a la sociedad Es violentarnos entre nosotros mismos El problema nuestro, chicos Son los niveles altos de violencia con los que vivimos Y el delito Es una violencia mínima Dentro de todas las violencias sociales Entonces hay que hacerles ver a la sociedad Que lo importante No es que hay buenos y malos Sino que hay violencia Y eso es lo que hay que tratar de evitar Y yo lo que noto que El Estado en todas las instituciones Está un poquito ausente Con lo que se trata de decir Sobre la parte de concientización Entonces si ustedes son los que realizan esto Y la gente se pone a escuchar Y le parece que está bien Creo que no está mal No creo que Es una buena manera de llegar a la gente Y me parece que sí Que hay que utilizar varios métodos Para llevar un fin Si uno solo que es la escuela No alcanza Yo pienso que sí ¿Cómo parece que pueden pensar Para cambiar un poco Esta violencia? Bueno, nosotros trabajamos Todos los días Y todo lo que podemos Para generar conciencia En la gente En la sociedad Tanto en lo que son Movías artísticas En lo que son Reducciones Hoy en día se usa mucho Pero bueno Lo fundamental No es cuidar la calle Debería estar en la calle Estirando Y ya Para cambiar el problema de fondo Seguirá cambiar el sistema ¿Cómo tendrás la marcha? Me enteré Porque una compañera De Patriarante Vino con la propuesta Y nosotros En la asamblea De la juventud rebelde Sustimos llevar esto a cabo Y llamó A distintas organizaciones Para que esto se pueda Sustituir ¿Sabes lo que es la violencia Institucional? Sí Mucho menos ¿Conoces algún caso? Sí A mí Siempre que voy a la calle O Que estamos aquí en el centro Me paran Y me sacan las cosas Me sacan Me revisan los bolsillos Y me meten la mano Dentro de los bolsillos Y no se puede hacer ¿Qué harías Si usa un policía Pegándole un pedido? Y le voy a pegar Que le voy a ir a pasear La cabeza Algo rudo Algo rudo Sí ¿Cómo te parece Que puede generar Conciencia Para lo que no hay? Yo digo que Hay que tomar conciencia Que todos somos iguales Y no porque uno Ni una alcera O algo Hace distinto Y también eso A nosotros nos lleva Ahí a los chicos de barrio Nos lleva a robar Un par de veces eso La discriminación de la gente De decir Vos vas caminando Y se agarra la cartera Y bueno Si se agarra la cartera Le voy a robar Si sientas que le voy a robar Le voy a robar ¿Alguna reflexión final? Si quieras Eh No Ni idea Pero Me gustaría decir Que eso Se puede cambiar Todo Si vamos Todos juntos De la mano Eso Podemos ya Es un país mejor Todos Si hay menos discriminación Y menos cosas Y podemos Llegar a hacer Todo El mundo como es en realidad Te te guía el corazón El nunca te fallará Proponemos la conformación De un órgano local Promoción De derechos humanos Que a través de la participación De las organizaciones De la Sociedad civil Y a las distintas intervenciones Comunitarias Que se realizan En los territorios Fomente Promueva Y garantice El acceso A los derechos humanos En su integridad Derechos civiles Y políticos Económicos Y sociales Y culturales Solicitamos El fortalecimiento Y ampliación De los organismos De promoción Y protección De los derechos De los niñas Y niños Adolescentes Creados por ley Creados por ley Porque no queremos Que la única Cara del Estado Que conozca Nuestra juventud Sea de las fuerzas De seguridad Exigimos puntualmente Exigimos puntualmente La creación De mecanismos De capacitación Integral A los Y los Trabajadores De los chicos Sistemas Y a la puesta En funcionamiento De espacios Que permitan Abordar La multiplicidad De problemáticas Que por su situación De voluntariedad Y exclusión Puedan Los niños Y niñas Y adolescentes Provencer De adicciones Salud mental Y situación De calle Y etc